En eso estriba el arte de la vida, en eso estriba el arte de desarrollar mi ser. Todos estamos compartiendo el mismo universo, el mismo planeta, pero cada uno de nosotros está experimentando la singularidad cósmica. Tenemos un camino, tenemos una ruta. Queremos descubrir justamente de qué somos capaces, pero para ello tenemos que ser conscientes de aceptar plenamente nuestro principio de realidad. Porque cuando yo lo acepto, entonces puedo transformar creativamente todo lo que acontece. ¿Puedo yo trascenderlo? ¿Quiero yo trascender el sufrimiento? ¿Puedo trascéndelo si yo me arraigo en mi emoción fundamental, que es mi paz interna?